Las redes sociales se encendieron el fin de semana, esto ante las denuncias de supuestas inconsistencias en el padrón electoral. Se denunció que los hermanos Restrepo, desaparecidos hace 29 años, constan en la papeleta. Las autoridades explicaron que los hermanos Restrepo constan en el registro de personas habilitadas para votar porque continúan sin aparecer. No han sido dados por muertos y no existe un acta de defunción que permita que se elimine su nombre de la papeleta electoral. Un capítulo oscuro de la historia del país vuelve al debate. Se trata de los desaparecidos hermanos Restrepo. Ambos constan en la lista de personas habilitadas para votar en las próximas elecciones. Un tuit de Andrés Paez, candidato a la vicepresidencia por el movimiento Creo, exigió explicaciones sobre el tema. A ver, si Pozo del CNE puede explicar por qué los hermanos Restrepo e Ivón Cazar están en el padrón electoral, insólito, ¿verdad? La reacción de María Fernanda Restrepo, hermana menor de Santiago y Andrés, los jóvenes desaparecidos en 1988, fue de crítica al exasambleísta. El candidato Andrés Paez siente que descubrió el agua tibia y usando la memoria de nuestros ausentes, denuncia a mis hermanos. Están empadronados. Lo han estado hace 28 años. Cada vez que voy a votar, voy a ver sus papeletas, las toco, toco sus nombres, doy constancia de que siguen siendo ciudadanos desaparecidos. Al no existir una partida de defunción, siguen empadronados. El Estado sigue en deuda. Esperemos su memoria sea respetada por todos aquellos que han pasado por la mesa electoral en cada elección. Y Paez busca ruido en otro lado. Pedro Restrepo también explicó las razones por las que sus hijos aparecen en el registro electoral. Los niños, Carlos Santiago y Pedro Andrés, continúan en calidad de desaparecidos, ¿no? Y mientras no aparezcan sus cuerpos, sus cadáveres, sus restos, que son responsabilidad del Estado y de la policía específicamente, pues no pueden ser declarados muertos. Y a nosotros como familia, mientras eso no suceda, no haremos ningún acta de defunción. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, solicitó que no se politice el caso de los hermanos Restrepo. Es obvio que al no haber una partida de defunción y no estar inscrita a la defunción, son ciudadanos que están empadronados y constan en el registro electoral. Pero lamentablemente vemos algunos actores que inclusive quieren politizar un caso tan sensible para el país. Señaló además que el organismo atiende hasta el momento 12 denuncias sobre personas fallecidas que constan en el padrón electoral y pidió información al registro civil. De su lado, dicho organismo publicó un comunicado en el que aclara que la inscripción de las defunciones es exclusiva responsabilidad de los parientes de los fallecidos. Para muerte presunta debe ser declarada por el juez de último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, por lo que el documento habilitante para registrar el hecho presunto es la sentencia debidamente ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Silra Traslaviña, Gama Noticias.